¿Qué pasa con Tsunami Digital? Vivimos un momento absolutamente extraordinario porque nos están hablando de la llegada del tsunami digital y las cifras que vienen con él, y es que el 47% de los puestos de trabajo que conocemos van a desaparecer, el 4 de cada 10 empresas que conocemos van a desaparecer, entonces vivimos momentos complicados, pero también es verdad que llegan tecnologías con unas oportunidades de negocio y oportunidades profesionales absolutamente increíbles y, sobre todo, son tecnologías que van a cambiar la vida de las personas que tienen alguna discapacidad o enfermedad que hacen que no puedan tener una vida normal. Hablamos de personas que pueden caminar gracias a exoesqueletos, personas invidentes que pueden percibir que tienen alrededor con un sentido mejorado, con inteligencia artificial, entonces oyen lo que otros pueden ver. Vivimos momentos absolutamente extraordinarios para personas que, por ejemplo, tienen ELA y ya se pueden comunicar con implantes en la cabeza. En el ejército de los Estados Unidos están desarrollando descargas de memoria, chips, para que personas con Alzheimer puedan recuperar la memoria y la puedan tener implantada, entonces, por favor, no pensemos en el tsunami digital como algo negativo, sino como algo de que de verdad va a venir con una oportunidad para aquellos que nacieron sin ella o que la perdieron por el camino. ¡Gracias!